desde aproximadamente el 19 de abril se comenzó estas mesas de diálogos hemos conseguido un presupuesto de 123 millones de soles 712 mil para la construcción de este hospital y eso es algo grande porque ustedes necesitan un hospital con calidad con seguridad con oportunidad y con sí tenemos que hacer que en este hospital que ya está dentro del proyecto tenga un buen laboratorio hematológico y bioquímico donde se va a hacer todos los exámenes y tenga los especialistas y recursos humanos necesarios la segunda o tercera semana voy a traer un equipo de médicos definitivamente especialistas de lima para que evalúen sobre todo aquellos pacientes de alta complejidad como son neurología cardiología endocrinología no que necesita muchas veces que ustedes tengan esa evaluación la salud señores es algo vital para nuestra población muchísimas gracias por la bienvenida y de verdad que me siento muy feliz y contenta y agradecida a dios de estar en la provincia de espinar muchísimas gracias gobierno del perú el perú primero